Es muy triste que supe a toda la familia y todo, imagínate lo que se viene con la ilusión de pasar o trabajar para pasar y mandarle para su familia o traer a su familia con todos ellos y que se haga esa quemazón, es muy triste. La noticia de que al menos 39 migrantes murieron y 29 quedaron gravemente heridos en un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez consternó a los migrantes alojados en albergues de Reinos Atamaulipas. Tanta gente que pierde la vida, imagínate esos migrantes, nos duele mucho porque son igual que nosotros que venimos buscando el sueño americano. Así nos parte el corazón y muchas familias creemos que lamentablemente están tristes por lo que haya pasado. A los que quedaron quemados esos jamás se les va a olvidar, van a quedar traumados ya por esa situación que vivieron. Los migrantes piden a las autoridades, les brinden el apoyo necesario a las familias de los fallecidos y heridos. Que sirva de experiencia para poner más atención en los centros y que verdaderamente haya gente responsable. Que el gobierno los ayude para que estén mejor, pues para que les den medicamentos, que les den asilo para que puedan pasar y allá los atiendan mejor. Los migrantes lanzan un llamado a las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, para ser más sensibles ante las necesidades de ellos, que solo buscan una mejor calidad de vida para su familia. Piden mejores condiciones en los centros migratorios para que tragedias como esta no vuelvan a suceder. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, Martín Juárez, Noticias Estrella TV.